La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal nodo mar Los caballos de la exaltación Una rutina Hace sombra las pupilas Que se cierran Para los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Aún nos quedan cosas Por hacer Si no das un paso Te estancar Al menos quedan cosas Por decir Y no hablas La locura No hay retorno a la conciencia Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte La muerte será un adorno Que pondré Al regalo De mi vida La luna ejerce Extraños influjos Que se contradicen Y no hay quien Y no hay quien Decirle Abalancha 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 Música Y me he enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la maudeja Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros En días ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podrías ser tú Y echar el anclavador de un extremo largo y al otro tu corazón Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano también vendrás tú Duerme un poco más los párpados no aguantan y a luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa Entregado en algo como un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio En un instante entierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alados Sol en la memoria que se va El miedo a traspasar la frontera Y oscurece tantos alados Y oscurece tantos alados La frontera ¡Gracias! ¡Gracias! Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado que puedes perder. Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver. Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir. Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir. Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor. Si quieres hacemos un trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer. Que yo no te fallo, ni falto al respeto y mi palabra es de ley. Me exige lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di. Si quieres sigamos el trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo Cambiamos de pie Ahora que el tiempo ha pasado Y he dejado de lado la competición Aunque veo más claro Que escucho mejor No doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos Exprimidos Sigo en forma No estoy cansado Y tengo decidido Retrasar el final Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo Más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Ahora Que no pueden Hacerme daño Que tengo sus aplausos Y los besos que tú me das Que aburrido Que desgraciado Sin tenerte a mi lado Y sin poder descantar Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Ahora sin remordimientos Ni disculpas Ni una mala escucha Sin quedar Para olvidar La conciencia tranquila Una paz Profunda A mi modo El lado Todo lo que soy Ahora puedo decir Lo más alto Pero no puedo Más claro Y todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Es una canción Es una canción Con este traje De frío En la oscuridad Frente a un abismo De once dimensiones Al que lanzar Al azar Todo lo que no queramos Cargar encima Deseos Deseos Tan ligeros Como promesas Una voluntad Tan liviana Como escasa Y la sospecha Persistente E impertinente Aunque traten siempre De disimular De disimular Acciones Y facciones Que no me convencen Y el reflejo En el espejo Está loco De atar Todo este abanico De pantomimas Todas las risas Todas las rimas No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos No En noche cerrada Entran todas Las moscas Y nos bañamos En el mar La mar de bien Más allá Hasta donde No alcanza la vista Llegaban mis Expectativas Un tejido De lucubraciones En teorías En universal Dalimatías Marionetas De agua A la deriva Bailando a lomos De oleaje Eso No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos No No ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra? En soledad, ¿qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas Y saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no ¡Uh, uh, uh! 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 ¡A blocking me! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día, hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día, la cortina de humo, el factor encubierto, el enfermo perpetuo. Estudiar naderías y acumular basura inútil. Un sistema obsoleto. Falsa democracia, el candidato perfecto. No des explicaciones, aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Música 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 Esta ida y vuelta a los confines, les deseamos siempre libres. Verá al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este infierno fatal. Perdido este vestido de nocturna soledad, este canto de sirena es exclusivo para al final morder el anzuelo y caer en la trampa. Perdido este vestido de nocturna soledad, este canto de sirena es exclusivo para al final morder. Nocturna soledad, este canto de sirena es exclusivo para al final morder el anzuelo y caer en la trampa. Perdido este vestido de nocturna soledad, este canto de sirena es exclusivo para al final morder. Me dices que soy un poco particular y te estorban esas cosas que adoraste más de mí. Si soy así, un poco loco, de todas formas y por suerte yo soy otro. Me dices que soy un poco particular. Cuando esas pequeñas bromas te hacían reír hasta llorar. Y ahora las odias, aunque no me conozcas, de todas formas y por suerte alegría me sobran. Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar. Y hay que estar con las botas puestas dispuestas para... Lo reconociendo desde que tengo seis años que tienes. Ahora te tengo 14, 20. Un buen tiempo. Tengo siempre una derrota. Me dices que soy un poco particular. que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad. Que no es verdad que subiera más alto. De todas formas y por suerte no quiero tus alajos. Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota Ajustes de cuentas, palabras como piedras Lanzarlas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota Todo valió, cerfado al corazón Ese muro, no hay relación, es palpitación Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y billetes y silas de papel Y que me pude ser, quiero que seas tú Por cremencia, por favor Tal vez no existas, ante la luz, un sueño Cariño, bella, criatura de rubí Tal vez no fuiste, dímelo Es el recorte inverso, edición con mi extra y cada frase con sigilo Se cae triste melodía No existe huella, no existe huella Y chocarte a menudo De un pudo ser, quiero que seas tú Y chocarte a menudo No fue una burla, por favor Y chocarte a menudo Tu sabes no existas, ante la luz, un sueño Cariño, bella, criatura de rubí ¿Y qué puedo hacer sin tu rigor? Es la ternura infierta, aunque muera en ella Y cada frase con sigilo se cae en triste melodía Y no existe huella, ni chocarte a menudo Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un bello Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un bello Antes de cada plena, mi deseo es que me digan ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Por creencia, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú ¡Estoilo fue una burla, por favor! ¡Sale, no existas! ¡Sale, no existas! ¡Anche la duda! ¡Pum! ¡Hum! ¡Gracias! 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 La memoria guarda la luz de lo que no existe ya, del encanto del rival que ya le dejó de ser verdadera manera. ¡Gracias! Los clichés de la paranoia de que en el todo quiere ver enemigos que vencer. Y ya no se hable más, ya no me interesa. Cascends una vez caí, guerra civil. Entre hermanos de la mano nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor que nuestra prisión De medio privado y vulgar y la envidia serían dos Juegos y vinganos Con la beca y mi guerra civil Entre hermanos de la mano nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor que nuestra prisión De medio privado y vulgar y la envidia serían dos Juegos y vinganos Juegos y vinganos Juegos y vinganos No hace mucho que leer Que tu carta y sin fuerzas Para contestar Mil pedazos al viento nos separan Con recasa en un país Lejano Para olvidar Ese miedo hacia ti Este miedo hacia ti Y no hace mucho que rompa tu recuerdo Pensando Acabar de una vez Pero el tiempo y la distancia No son todo para mí Siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado Ya no te creo Porque no te creo Porque no te entiendo Porque es hasta mejor Y sé que siempre he sido así Y que no tengo remedio Saben que es lo que les digo Ni lo quiero tener Pero ni el miedo Ni tus cartas Lo son todo para mí Quizás otra vez Te echaré la culpa Y siempre he escuchado Ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Siempre he escuchado Ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Ya no te creo Ya no te creo ¡Gracias! 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 No, no, no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a tocar ahora un... Esto no es una jukebox. Vamos a tocar un blues guatemalteco. Me pides lo imposible, yo te lo concedo. De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvido. Los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre, no te conocen. Si apareces esta noche, esta noche te quedas. Porque algo me desprecias así, quizás a ti no te importe. Que bien amable lo que más sin niñas puede respirar, aquí te espero. Salome. 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 ¿Quieres que ruede en cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea vértigo así? ¿Quieres que sea culpable? Y aprendo los labios y los distinto los días A tu lado son profesores Sólo me Sólo me Sólo me Sólo me Una vuelta más Sólo me Sólo me Salúme 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 Mataré si duro Te ayudaré si puedo Y sólo diré qué le hacer, y si recuerdas tus sueños, y si recuerdas tus sueños. y si recuerdas tus sueños, 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 . Por la lejana montaña va cabalgando un gilónete Baja solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva un marido por el sol Música Luego se pierde en la noche y aunque la noche es mía Él va pidiéndole a Dios que se huye con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva un marido por el sol Busca la muerte Busca la muerte Con su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella La quería más que a su vida y la perdió para siempre El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Gracias por ver el video. 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 Sol de mi vida fui un fracaso. Y en mi caída busqué echarte a un lado porque te quise tanto, tanto que en mi lugar para salvarte solo supe hacerme odiar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.